¡Suscríbete al canal! y por temas de la biblioteca de la biblioteca de Edna 2 que es una idea para convidaros a que practiqueos la lectura y compartíos de la biblioteca de Edna 2 y desde el primer país de vida porque es muy divertido y además muy bueno para hacer de su pueblo Esta es la última sesión que hacemos de la biblioteca de Edna 2 y como siempre yo demane a un voluntario de la que pasa el contaconte y esta vez les van a oferir Ana y Raquel y van a hacer un contaconte para un contaconte sobre un chique que vive en África que es un bumba y también cantaremos unas canciones Buon día, Buon día, Buon día del Mati La lluvia esta mañana ya sonrisa su ti Buon día, Buon día, Buon día del Mati Se fará la fantasas de corres de aquí Buon día, Buon día, Buon día del Mati Buon día a todos, Buon día a todos y a todos Buon día, Buon día, Buon día Buon día a todos, Buon día del Mati Soco un chique que vive a la selva ¡Hola! ¡Hola! ¡Mira tú! ¿Cómo te vives? ¡Viva! ¡Bumba! ¿Y tú? Ahora siguen de vida. ¡Víctor! ¡Sí! ¡Hola! ¡Cuán sí que eres! ¡Era de mí! ¡A la selva estaba! ¡Molt tranquila! ¡Mira! ¡Mireu! ¡Esta es la casa de Bumba! El papá y la mamá de Bumba están... dormint. ¿Y Bumba, dónde está? ¿Dónde está Bumba? ¿Voleu que venga a la habitación? ¡Sí! ¡Apore, apore, apore! ¡Uy! ¡Ay! ¿Estará dins? ¿Estará dins? ¡Está dins de la seua habitación! ¿Y qué fue? ¡No está dormint! ¡Pero es de mí! ¿Por qué no está dormint? ¡Porque vol jugar! ¡Pero es de mí! ¡Pero es de mí! ¡Y qué fue a Bumba! ¡Se nace así! ¡A la selva! 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 ¡Hola! ¡Hola, Pumba! ¡A la selva! ¡A la selva! ¡El cocodrí! ¡El cocodrí! ¡El cocodrí! ¡A la selva! ¡Qué trílex! ¡Perque ninguno va a jugar a mí! ¡Totos están dormint! ¡A vore, a vore! ¡Va a buscar a él! ¡Es que no se, ¡estás a deserta! ¡Hola! ¡Hola! ¿Y algo ahí? Sí. ¿Algú que vulcan jugar a mí, por favor? ¡Ay! ¡Ala! ¡El señor Mosqui! ¡Ay! ¡Hola! Hola! ¡Uy! ¿Pas jugar a mí, señor Mosky? Sí, yo jugaré tú. Pero jugaré a picarte. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Bumba se ha dormí! ¡Qué bebé! ¡Aprender el español, pero el español! ¡Se ha dormí! ¡Per fin! ¡Bumba! ¡Se ha datas a casa! ¡Y ha dormí per la mí! ¡Ay, sí! ¿Qué aprendes de este proyecto? ¿Qué sabe hacer per la mí? ¿Yugar o dormir? ¡Dormir! Ni si a gran volta ¡No podeu dormir! ¡No podeu dormir! ¡Qué beben manadas a vuestros pares! ¡Que vos canten! ¡Una gana! ¡O que vos canten! ¡Conte con este! ¡Y con que acaban! ¡Conte con tal! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!